qué tal amigos de institución bienvenidos al episodio número 59 de la serie de mods hemos estado espero que bien tenemos al king slime por aquí allá está el el rey slime que anda detrás de mí el episodio de hoy voy a tratar de de no meterme con los voces de opa de tutorial forest como pueden ver el episodio anterior quedamos acá bueno que me metí al portal y lo que sucede es que el mundo me creyó bueno el server me creyó y todo entonces tuve que cortar ahí el vídeo y hasta ahí no me lo dejamos bueno este desclashe por el mundo lo ocurrió nuevamente y pude entrar nuevamente bueno ya aparecí acá ya me regresé el asunto gente es que hoy no vamos a hacer los voces de tutorial for me estoy regresando a mi mundo estoy regresando el mundo aquí está no vamos a hacer los voces de tutorial forest y esto este porque porque lo quiero hacer en directo aunque quiero hacer algunas cosas en directo también los invito a que se vayan abajo abajo van a ver mi twitch y también hay una página que está probando que se llama hot hit hitbox la mía interesante es una plataforma bastante nueva y la mía interesante y les recomiendo de que si pueden pasarse por ahí abajo el link dice hitbox porque ahí podemos hacer streaming quiero probar esa nueva plataforma no estoy diciendo que sea mejor que twitch en teoría tiene menos retardo que twitch está un poquito mejor que twitch en teoría en el retardo también se pueden hacer encuestas directamente ahí si queremos cambiar de juego si pueden hacer votaciones de lo que queremos ver y lo que no lo que sí lo que no el asunto el asunto está gente de que el asunto está de que quería quería simplemente invitar a las que pase por allá y le den follow no se crean una cuenta fácil de crearse una cuenta se puede crear una cuenta directamente con facebook o con twitter se la pueden crear no ningún problema y después que se crean en la cuenta simplemente le dan follow abajo está mi canal siempre igual que twitch no igual que twitch parece que la lava ya se acabó el episodio voy a tratar se nos acabó la lava creo que tengo que mover la punta como siempre si tengo que el asunto de que el episodio de hoy quiero quiero tratar de empezar lo que es la ender cuajen la ender cuajen ok pero acuérdense que la ender cuajen la vamos a hacer que no está nada difícil de hacer es fácil de hacer la ender cuajen pero lo que quiero hacer que además de la ender cuajen lo que quiero hacer es hacer las mejoras o lo abre voy a salir volver a meter para que cargue el mundo porque eso eso pase si escuchan un poquito de ruido es porque no estoy grabando de noche estoy grabando hoy mismo por la mañana bueno usted era el vídeo lo tendrá por las 2 de la tarde estoy grabando hoy mismo por la mañana porque ayer por la noche no pude conectarme para nada y entonces estoy viniendo a grabar hasta ahorita hoy ahorita por la mañana entonces por si escucha un poco de ruido o algo es simplemente por eso esto tiene tiene lado porque aquello no pero aquí hace falta no sea que hace falta bueno voy a irme a casa regreso no sé por qué pero no sé por qué aquel no 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 le está transfiriendo lava pero bueno bueno no importa regresamos a casa el episodio anterior estuvimos hablando pues de toalla forest tenemos hicimos el portal estuvimos viendo algunas cositas algunas cosas que estaba haciendo en live streaming y quiero quiero probar es una nueva plataforma de hitbox así de que los motivos y les insisto de que vayan y le den follow no que den follow al hitbox para que le llegue una notificación cuando cuando esté haciendo directo igual que tú igual que tú pero quiero probarla porque en teoría tiene menos retardo puedes estimar con mayor tranquilidad también se pueden hacer encuestas directamente es ahí está un poquito mejor en teoría pues quiero probarla yo realmente no lo sé realmente no siento que sea mejor que el switch yo quiero probar con ustedes a ver si hacemos algún directivo por ahí no a ver si hacemos los voces de toalla force así que lo invito a que vayan a ganar bueno como lo de comenzar el episodio vamos a tratar de hacernos lo que es la ender quarry en del quarry pero pero vamos a tratar de hacernos alguna abre porque así de que sería en de que harry en del en del quarry que sería en del cuarto gesto no es nada difícil de hacer los libros los tenemos por ahí vamos a hacernos estas cositas de acá no son nada nada complicado de hacer a ver primeramente hay que hacerse dos ender termite pong que tenemos de esto pues tenemos casi todos en lo que nos falta esto vamos a hacernos no no si si lo tenemos 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 de esto ok a ver que lo que tenemos que lo que no tenemos aunque nos faltan sólo los buques no los buques de lava y de buques vamos a sacar 2 2 1 y 2 vamos a llenarlo uno de lava y el otro de agua el agua lo tenemos por aquí y la lava la tenemos por acá muy bien pero serían dos no serían dos manos lo que necesitamos así que ponemos esto por aquí y esto por acá ya tenemos nuestra primer ender ender termite punk agua y agarramos un poquito de lado por acá fácil y sencillo porque ahí está esto ahora nos faltan esto vamos a hacernos esto de acá así y vamos a hacernos unos cuantos porque vamos a necesitar varios creo así que vamos a hacernos ahí y ahora si hacemos clic acá y ahora nos falta lo que es el pico de iron así y así y así mucha gente también me pregunta y me dice que este ese mote que te da los cretores automáticos se llama playa energística gente bueno se llama playa energística y para los que no lo conocen muy bien y ahora vamos a hacernos ya tenemos a ver que nos faltaría que nos falta de aquí ok que 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 a esta otra de acá ahí estaría no un pico de esto un pico de diamantes muy bien estamos aquí un correcto vamos a hacernos el coso del centro porque lo último sería lo de los encantamientos hacemos clic así y que nos falta por dios esto ok hacemos así ok falta lo que son el cuarzo hechizo el cuarzo cual el cuarzo no cuarzo entonces amor tenemos cuarzo cuarzo deberíamos de tener agarrar unos cuantos vamos a ponerlos a quemar esto sumamente rápido creo a ver a ver a ver a ver ahí está vamos a quemar unos 22 ahí estamos bien más para abajo correcto y los ponemos a quemar por acá así que esto lo va a ser rapidísimo si no cuarzo quemado estamos listo vamos para arriba y ahí estamos ahora si tenemos esto por acá aquí y así y aquí tenemos nuestro centro se llama daimon eche eche con computación al matrix la línea tiene más un saludo para los buses que están pasando ahorita por acá bien entonces que nos falta ya sólo falta lo del lado aunque los dos lados sería ok esto es el problema esto es el gran gran problema para eso tenemos esto que vamos a sacar esto de aquí vamos a sacar esto por acá vamos a sacar este montón de libros que tenemos por aquí encantados ok esto lo habíamos dejado preparado desde hace varios episodios varios episodios atrás tenemos haciendo estas cositas vamos a hacer así no sale aquí así que tenemos de aquí no tenemos nada gente aunque no tenemos ni oro no tenemos oro a ver gold si tenemos gold que pasa que pasa que esto por aquí está por aquí está por aquí porque no nos pone cuestión de oro ok books no tenemos book están si tenemos ok entonces ahora vamos haciendo esto vamos haciendo una por una serían ocho la gente necesitamos de esto no cuánta y esto vean esto gente jolines tío me dio nueve de una no sabía esto ya para nada no sabía que con cosas encantadas te daba así directamente vieron que me dio de una de varios de un montón ok esto sí no lo sabía para nada dos me dio aquí vean dos de uno ok aquí deberíamos de tener un poquito más que hay más libros voy a hacer varios de esto porque no recuerdo cuántas son los que se ocupan realmente por eso me voy a hacer solo uno ok está aquí muy bien y vamos a poner saben de que el episodio anterior dije de que iba a dejar puesto el war book allá no y miren me lleve el cosa del war book y no lo y no me lo y no puse ahí al punto no para irme directamente al twilight forest directamente con el war book no así que tenemos esto por acá esto por aquí esto por aquí esto por aquí es aquí nos va a ser un libro encantado muy bien tranquilo 18 no sé que si unos 18 nos dará realmente porque son cuantas de estas cuantas estamos 4 y 4 8 sí creo que sí tenemos uno y uno más si no dio muy bien como aquí y creo que tendríamos la entre cuatro y no si ya tenemos la ender cuba gente y ahora para eso no estamos haciendo lo que son los abre o las mejoras la mejora que me quiero hacer primeramente es la de fortuna ok para que nos den más ores cuando los minas vamos a ponerle fortuna 1 y fortuna 1 ok pero no tenemos que hacernos varias cosillas esto por acá así aunque no tenemos nada sería este man ok 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 muy bien no está nada mal entonces hay que hacerlo en el QED entonces necesitamos ender infusion obsidian y cuarzo ok ender vamos a sacarlos todo lo que tenemos acá y el cuarzo también que tenemos acá cuarzo vamos a sacarlo todo también muy bien entonces para esto para el número 1 este de acá necesitamos 1 ok y sería ok este ok con un pico de ok bien entonces vamos a hacernos acá picos vamos a hacernos vamos a hacernos los picos primero pero sería este este ahí está para irlos a encantar gente ok creo que andamos suficiente xp para hacerlo no y hacemos esto aquí y nos vamos a hacer dos de estos uno y dos ok eh que necesita cuanto esto necesita fortuna 1 y esto necesita fortuna 1 muy bien creo que sí ahora esto lo vamos a dejar haciendo ahí abajo sería aquí estos son una abre que se le pegan ok a la ender cuarga y abajo no abajo abajo no a un lado pegadita ya verán como es ok sería esto ok ponemos aquí esto 4 y ahí nos va a dar uno en teoría no a ver venga sí muy bien que otra ap le vamos a hacer sería cintos no sé si hacerle cintos fortuna y esto es speak speak hay la pompa también entonces vamos a estar otra más ok así de que otra más de estas bien la de la pomps y para que el agua la lava la se la lleve no algo así no creo que para eso sirve este es ah para que deje hoy o no no queremos que dejo hoy o no y la de la velocidad ok pero eficiencia muy bien nada difícil ok entonces vamos a ocupar otro más de esto polines tío sería esto aquí esto aquí y esto por acá muy bien que más otro esto es siltouch no sé si hacerle el del siltouch pero creo que no porque como le vamos a poner eficiencia creo que es decir tus queríamos entonces tenemos el de la pom tenemos el de fortuna y tenemos el de speed ok para esto eso para eso eso y para esto creo que serían los tres que vamos a ocupar por ahora vamos a encantar esto primeramente vamos a hacer el de fortuna muy bien vamos a hacer de fortuna y vamos a meterlo acá y a todo esto le vamos a poner fortuna 1 fortuna no tengo suficiente xp que bien que aquí que bien que bien por ti a ver porque no puedo volar what? what? porque no puedo volar? no me estés asustando voy a ponerme esto para mientras por acá para poder volar what? a ver ahora si no me estés asustando cracker a ver voy a quitarme toda la armadura y volverla a ponérmela porque ahora yo debería de poder volar sin el anillo ahora si ahora si ahora si muy bien muy bien muy bien muy bien no me estés asustando ok ok bien nos consumimos todo esto ufff demasiada demasiada xp pero bueno miren cuánta xp ahí esta me estaba asustando ya toda la experiencia no? qué vaina ok entonces ponemos por aquí y le damos a fortuna 1 le damos a encantar ok fortuna 1 muy bien encantamos fortuna 1 muy bien encantamos excelente vamos a ir consumiendo xp porque vamos a ocupar ahorita ok ya ok entonces vamos a dejar esto todo por acá y primeramente vamos a hacernos este de acá hacemos así y ponemos el de era el de iron jolines tío creo que era el de oro era iron si era iron ok está bien correcto ya tenemos este muy bien ahora el siguiente sería el 2 oh no tengo me falta el de oro gente voy a hacerme el de oro vamos a ir a meter fortuna 1 el de oro también hoy vamos a hacernos los upgrade y probablemente en los siguientes episodios lo vamos a ir a colocar porque necesitamos también acuérdense que necesitamos energía y vamos a mandar energía probablemente la energía la vamos a mandar de aquel sistema que tenemos por allá acuérdense que tenemos ahí un sistema bien overpower probablemente la energía la mandemos de ahí de ese sistema que tenemos por ahí ok así que sería este por aquí esto por acá y ponemos este aquí muy bien tenemos aquí este ahora sería el último de fortuna sería este y ponemos los dos picos uno por acá y el otro por acá y ya tenemos lo que es el upgrade o la mejora con esto vamos a tener fortuna 3 el pico el pico de tener fortuna 3 va a estar over ok siguiente sería hacernos esto no está a ver lo que es la ok esto primero ok ya tenemos esta vamos aquí a ver así ah la de la pump la de la pump ok ya te uff se me fue se llama ender ender ok ya tenemos uff la de la pump está bien esto es lo que hace en teoría creo yo que lo que hace es drenar la lava o el agua creo yo que lo adrena creo yo no sé si hay que ponerle un tanque a la par o algo así realmente que esto tengo que hacer pruebas para ver que suceda ahí no ok ya tenemos ahora vamos a la de eficiencia entonces vamos a su eficiencia 3 por dios que va a que la eficiencia 5 uff 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 acá, así, sí, vamos a sacar lo más que podamos, textp, muy bien, ok, entonces, primero eficiencia, ¿cuánto dijo? eficiencia 1, no, 1, ahí, ok, tenemos eficiencia 1, ahora sería eficiencia 3, sería el siguiente, ¿no? eficiencia 3, ahí estamos, bata, hay un boca aquí, ok, ahora sería eficiencia, ¿cuánto? eficiencia 5, ok, ok, necesita 26 niveles, creo que la eficiencia 5, si, si no, si me fijé por ahí, ok, aquí de acá, y le damos así, ok, eficiencia 5, excelente, vamos para atrás, y vamos a poner, ahora sí, gente, a ver, primero la primera, ¿no? esto por acá, y sería aquí, ok, tenemos el 1, siguiente, ok, ponemos el de eficiencia, sí, aquí la he petado, gente, aquí la he petado porque puse el de 1, le puse, sí, aquí le he petado, ahí está, ahí le puse, ahí la pté porque, no creo que me la dé ahora aquí, puse el de 5, creo que me dé aquí, y así, sí, este lo voy a, lo voy a, lo voy a remediar, a ver si lo puedo remediar, porque necesita eficiencia 5, no, eficiencia 1, ahí la pté con todo, los frijoles, ok, ahí, damos así, y le damos, ok, 4, ok, 5, bien, ok, eficiencia 5, muy bien, y nos regresamos y lo ponemos, y ya tendríamos, creo que todas las, bueno, las mejoras que vamos a ocupar, no son todas las mejoras, los upgrade de, de, la vender el cuaque, jolines tío, esta también la pté porque aquí era eficiencia 3, y aquí eficiencia, jolines tío, jolines macho, ok, vamos a darle aquí, y voy a tener que ponerla también, a este otro, son 23 niveles, creo, ahí, 25, 23, así, y así, correcto, excelente, vamos para allá, así, y por acá, ok, bueno, tenemos las 3 mejoras, gente, tenemos la enderquarrie, y por aquí vamos a ver este episodio, gente, bueno, el siguiente episodio probablemente lo vamos a ir a poner, la enderquarrie, y la vamos a ir a poner, o nos hagamos el directo, así de que denle un follow allá, de todo modo, yo voy a hacer un video hablando del directo, ok, para que nos vayamos a reventar las voces, gente, así que no olviden de suscribirse, y seguirme en los canales de Twitch, y de, de Hitbox, y de Twitter, y de Facebook, que están abajo en la descripción, nos vemos, gente, bye, bye a todos. Chau.